Estamos hablando de Ceuta, estamos hablando de Canarias, hemos podido seguir en este programa la situación de SOS, de pedir auxilio a un gobierno que hace caso omiso, pero miren, Formentera es otro punto ya caliente, se triplica la inmigración y no tienen medios triplicar la inmigración en Formentera. Podríamos seguir, pero como les anticipaba en el sumario del programa, hoy Gabriel Araujo nos desvela un nuevo escándalo. Sí, señores, otro más. Resulta que descubre que un nuevo escándalo, la Junta Electoral Provincial de Cáceres, pues miren ustedes por dónde, ha perdido las actas. Ah, ya les decía en el sumario que no me hicieran preguntas, porque respuestas no tengo, pero convencida estoy de que Gabriel Araujo nos las va a dar todas. Gabriel, muy buenas noches, son las actas, recordamos, de las elecciones europeas, las elecciones del 9J. Ah, que las han perdido. Sí, qué tal, buenas noches, María José y amigos en el plató. Un placer, gracias por la invitación. Y bueno, nos hemos topado con una nueva vertiente de estas irregularidades que, bueno, en Venezuela no publican las actas, pero en España parece que no las publican ni están, porque efectivamente en el marco del escrutinio popular que está realizando el Observatorio por la Transparencia Electoral y que hemos dado cumplida respuesta a través del Mundo al Rojo, aportando esas actas con las que nos hemos encontrado, esos sobres cerrados a cal y canto que, bueno, nos hemos encontrado en estas juntas electorales provinciales, pues efectivamente como aquí en España no se publican las actas, como sí se hacen en otros países, como en el caso de Argentina y demás, en España no se publican, pues el Observatorio por la Transparencia Electoral tiene esa iniciativa que es el escrutinio popular, que es ir a fotografiar las actas a las juntas electorales provinciales. ¿Y qué se ha encontrado en el observatorio? Pues que efectivamente solicita el acceso a estas actas el día 7 de julio a la Junta Electoral Provincial y les voy a pedir a los compañeros de realización que nos proyecten esa primera contestación en la cual podemos ver remarcado en rojo que dice la Junta Electoral Provincial de Cáceres, específicamente en Extremadura, que, bueno, las actas se han remitido al archivo histórico provincial, organismo al que se deberá dirigir esta solicitud. Es decir, que esto además es una constante, nosotros nos marean muchísimo cada vez que queremos hacer las actas, nosotros las tenemos, las tiene este, la tiene el otro, la tiene el otro, bueno, en fin, que nos van mareando muchísimo para no entregar estas actas. Cuando efectivamente se dirige la solicitud el día 22 de julio que se recibe esta contestación, inmediatamente se hace la correspondiente solicitud ante el archivo histórico en la siguiente contestación que le pido a los compañeros que nos lo puedan proyectar el día 28 de agosto, es decir, ayer mismo ha contestado el archivo histórico de Cáceres que no disponen de la documentación que les ha remitido la Junta Electoral Provincial de Cáceres. Así que, dice que no tienen más allá de 1996, o sea, que hasta 1996 aparentemente tienen actas, pero de esa fecha hasta ahora no la tienen. Así que, queridos amigos, esto es un escándalo. ¿Puedes repetir, Gabriel, puedes repetir la fecha, puedes volver a repetir lo que has dicho, por favor? Sí, además, si lo podamos ver. ¿Desde cuándo no tienen las actas en la Junta Electoral Provincial de Cáceres? Entonces, contesta esto mismo en el email que podamos estar viendo ahora mismo, de ayer mismo a las 11 de la mañana, Rafael Zambrano Monino, que es del archivo histórico de la Junta Electoral Provincial, dice que no disponemos, en relación a su consulta, a sus actas de sesión de las mesas electorales de la Junta Electoral Provincial de Cáceres, le informo que no disponemos en este archivo de documentación de la Junta Electoral Provincial que vaya más allá de 1996. Es decir, que ellos no tienen absolutamente nada de 1996, no sé si de 1996 para aquí o de 1996 para atrás. No sé, no obstante, quizás es un absoluto escándalo, porque este es el técnico superior en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Recordemos que la LOREN prohíbe la destrucción de las actas. Las actas tienen que mantenerse para siempre, para siempre. O sea, que el Archivo Histórico Provincial de Cáceres debería, debería tener estas actas de todas las elecciones y, por tanto, ahora que está contestando que ellos, las de la Selección Europea del 9J, no la tienen, así que en estos momentos, bueno, se han perdido esas actas. La Junta Electoral Provincial de Cáceres no sabe en dónde están. Así que, bueno, es un auténtico escándalo esto. Yo no sé si las tienen o no las quieren enseñar. A lo mejor hay más votos inflados a Junts, como hemos visto que ha habido en Madrid, en Marbella, en Cantabria, en Canaria. No sé por qué no exhiben estas actas que, digo, son de junio, son del 9J. Es decir, que no estamos hablando de documentación de hace 20 años, sino de hace escasos dos meses. Pues, aparentemente, no saben dónde están estas actas. Así que, bueno, el Observatorio de Transparencia Electoral que me he puesto en contacto con ellos, dicen que van a elevar este gravísimo problema ante la Junta Electoral Central para que tome cantes en el asunto. No obstante, siempre lo que dice la Junta Electoral Central se la pasan por el arco porque siempre están insistiendo las Juntas Electorales Provinciales, desde la Junta Electoral Central, que deben abrirse todos esos sobres y hacer el sumatorio y esto lo vienen desobedeciendo por lo menos del año 1986. Permítanme recordar a tantos venezolanos, ¿verdad?, que en este mismo programa se hemos llamado los ciudadanos que vienen del futuro a advertirnos sobre el calco que estamos viviendo en España por lo que ellos conocieron en Venezuela. Ellos también un día dijeron, no, no, a nosotros, ¿pero cómo nos va a pasar eso? Por Dios, a nosotros no. Bueno, sirva para muestra un botón. A mí me hiela la sangre anunciarles dentro de unos minutos que nos vamos a Venezuela a luchar por la publicación de unas actas. A mí me congela el alma. A ustedes no lo sé. Gabriel Araujo... En Venezuela, María José, por lo menos tienen las actas. Aquí es que no están ni siquiera para publicarlas. Aquí tampoco se publican las actas. Tampoco hay una demostración de los resultados electorales en España. Lo sé porque te sigo. Conozco ese extremo porque te sigo, Gabriel Araujo, y gracias a esto, efectivamente, una sabe que no se publican las actas, pero de esto a que alguien tenga la cara dura, la Diputación Provincial de Cáceres, que no están, que se han perdido. En fin, sabemos que Gabriel Araujo sea así, sea directo, y que todo lo que vaya descubriendo lo va a contar aquí en El Mundo al Rojo. Así que vamos a estar muy atentos. Esto es un escándalo, esto es un escarnio, esto es una auténtica vergüenza. Con el programa que llevamos, de verdad, poner casi punto final antes de adentrarnos en toda la información de Venezuela con esta noticia, con este escándalo, es para tirar la toalla, Gabriel. En fin. Querido, nosotros seguiremos luchando. Un abrazo. Por supuesto, gracias. Un abrazo enorme. Gracias. De tirar la toalla, nada, por supuesto.